Hola a todos mis amigos youtuberos, soy Alecine77 y les doy la bienvenida a un nuevo video tutorial. En esta ocasión vamos a aprender cuáles son los nuevos temas para nuestro navegador Google Chrome que nos trae en su más reciente actualización, como podemos ver son temas por colores que anteriormente no los teníamos y bueno esta nueva herramienta nos las trae Google Chrome en su nueva actualización, quiero mencionarles que si a ustedes no les aparece esta nueva opción de temas vamos a tener la necesidad de estar actualizando nuestro navegador, ahora eso lo veremos pues de manera bastante rápida, además de encontrar estos temas por colores que ahora veremos cómo lo instalamos, también si nos vamos a la parte inferior vamos a encontrar otros nuevos que son los animales del zodiaco, animales del zodiaco lunar que también podremos estar instalando en la interfaz de nuestro navegador y así personalizarla un poco más, ahora si nos vamos a la parte inferior vamos a encontrar los temas que ya encontrábamos en lo que es la personalización de nuestro navegador y temas adicionales que ya han puesto nuevamente en esta opción, ahora también vamos a ver cómo poder buscar estos temas por categorías, además también tenemos la opción de poderlo buscar por filtros de búsqueda, en el caso que tú quieras instalar un tema en tu navegador mucho más personalizado también vamos a tener la posibilidad de hacerlo para empezar a buscar y a instalar nuestros temas simplemente vamos a la parte superior aquí en la barra de marcadores vamos a encontrar una opción donde nos dice aplicaciones, vamos a darle un clic a esa parte y vamos a seleccionar la opción de la Chrome Web Store que como recordemos es la tienda virtual del navegador Google Chrome, vamos a seleccionarla y aquí nos vamos a la opción de los temas, aquí ya encontramos los temas que vamos a estar instalando en nuestro navegador, quiero mencionarles que para aquellos de ustedes que quizás no les aparezca esto es porque aún no han actualizado su navegador y para actualizarlo de una manera rápida pues simplemente vamos a abrir una nueva pestaña, vamos a irnos a estos tres punticos, vamos a irnos a la opción de configuración, nos vamos a la opción superior de la esquina, en esta parte donde dice menú principal vamos a seleccionarlo y vamos a darle en información de Chrome, aquí automáticamente estará buscando las actualizaciones para tu navegador y automáticamente también las estará instalando, luego que la instalen simplemente aquí les va a aparecer una opción de reiniciar, en este caso ya tengo mi navegador totalmente actualizado, muy bien ahora para empezar a instalar estos temas pues simplemente nosotros vamos a elegir el tema que queramos, es muy sencillo en este caso pues por ejemplo vamos a elegir quizás este tema, bueno realmente me gusta es un tema ultravioleta, vamos a seleccionarlo y vamos a darle en añadir tema, vamos a esperar muy rápidamente que se añada a nuestro navegador y vamos a abrir una nueva ventana y como podemos ver aquí podemos encontrar ese tema violeta que bueno realmente viene de maravilla para aquellas personas que quizás no les guste colocarle imágenes o temas de fondo pues vamos a tener la posibilidad de lo que son estos temas por colores, ahora quiero mencionarles que en el caso que ustedes no les guste el tema simplemente le dan en deshacer, ahora nos regresamos y vamos a seleccionar quizás este otro tema, este tema negro, vamos a seleccionarlo, vamos a darle en añadir y bueno este tema negro o este tema black es una función que muy pronto nos traerá el navegador google chrome para lo que es la interfaz de google, en este caso pues ya tenemos este tema negro que quizás lo podemos estar utilizando mientras llega lo que es esta función ya para estar predeterminada, ok vemos este tema oscuro que también viene bastante bien y recordemos que en el caso de que lo queramos deshacer pues simplemente le damos en deshacer, ahora si nos vamos a la opción de todos vamos a encontrar la mayoría de temas que encontramos acá en esta parte, ahora nos vamos nuevamente a los temas y si nos vamos a la parte inferior vamos a encontrar lo de animales del zodíaco que vamos a darle en todos para ver absolutamente todos y bueno aquí los encontramos y en el caso de que lo quisiéramos instalar pues es básicamente lo mismo, elegamos lo que es este caballo, lo seleccionamos, le damos en añadir a chrome y de manera automática aquí tendríamos lo que es este tema de animales del zodíaco lunar, en este caso vamos a darle en deshacer, vamos a regresar nuevamente, vamos a darle en temas y si nos vamos a la parte inferior pues vamos a encontrar los temas que ya conocemos o que ya anteriormente teníamos como son temas negros y oscuros, como son temas explorar el espacio y bueno como son gran cantidad de temas que podemos seleccionar y podemos instalar en lo que es nuestro navegador, chrome también nos permite poder buscar por filtros de categorías, en este caso podemos tenerlos todos o si no también podemos tener filtros de artistas, temas de artistas que podremos estar seleccionando, también si nos vamos a la opción de categorías vamos a encontrar lo que son temas de google chrome que podemos también estar seleccionando y estar instalando, ahora google chrome nos permite poder hacer filtros de búsqueda mucho más profundos, en este caso nos vamos a la opción de buscar temas y aquí vamos a escribir por ejemplo en el caso que quisiéramos buscar temas sobre carros vamos a seleccionarlo, vamos a darle la selección de carros y vamos a darle en la opción de temas, aquí nos pone los temas que están en lo que es la tienda virtual sobre lo que son carros, ahora por ejemplo elijamos buscar sobre juegos, en el caso que quisiéramos hacerlo vamos a seleccionar sobre juegos, vamos a encontrar toda la opción de temas acerca de lo que son juegos, ya con esto amigos terminamos este vídeo tutorial, espero pues les haya gustado y les haya servido de muchísima muchísima utilidad, además recuerda que si el vídeo te gustó, dale un clic en manito arriba y si el vídeo te sirvió te invito a que te suscribas al canal y que actives el botón de las notificaciones, también quiero mencionarles que en este momento están viendo las pantallas finales a mi anterior y a mi siguiente vídeo, gracias por su atención prestada, soy Alexander Jaramillo, les envío un muy cordial saludo de Cali, Colombia y nos vemos hasta el próximo vídeo tutorial, ¡hasta pronto!